Pues que ya se puede disponer de este espacio público y quiero que el equipo que se ha encargado de que se llenen a cabo pues estas obras de que queden bien, que además yo soy muy exigente con ellos, de que por ejemplo las bancas en las cuales ustedes están sean prácticamente de mantenimiento cero, o sea, yo le he dicho aquí a los titulares de las áreas, quiero que duren hasta que sus nietos vuelvan a venir a este espacio público.